Este magno debe estar con la Semana Cultural y Deportiva en la Cabecera Municipal. Muchas gracias porque esto muestra todo el apoyo que le da usted a la cultura. Y en este momento nosotros también le estamos dando un granito de arena, estamos apoyando al evento que usted realiza, y que conjuntamente con las demás instituciones educativas, el Sinaí, el Marcos Fidel, la Belleza, el ISA, estamos participando, estamos vinculando y estamos retratando los valores.